¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos, gracias por acompañarlos. Este principio de cuentas, un cordial saludo de nuestro secretario general, el maestro de desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, gracias por estar aquí, bienvenidos. Como ya se nos hizo un hábito, hoy nos toca aprender algo nuevo. La Universidad de Guanajuato, que hizo un gran convenio con nosotros, nos está proporcionando grandes temas que son de mucho interés y que veo que a mucha gente sí le está interesando, si está entrando nuestros compañeros y varias personas que no son trabajadores del ISAPEC, pero que se han enterado de estos cursos. Gracias por acompañarlos, aquí vamos a estar. El tema de hoy es home office y el efecto que da en los trabajadores, un tema sumamente importante ya que habíamos pasado por esta pandemia que nos ha hecho estar en casa y que desde casa tenemos que regresar a ver nuestras actividades. Un agradecimiento muy especial a Ades y Estefanía, que va a ser nuestra ponente el día de hoy, y ella va a estar acompañada de Mónica Santo y otra de sus compañeras, que ya está casi por regresar de la licenciatura de Relaciones Industriales, y que por el cual le mandamos un saludo muy afectuoso a la doctora Fabiola, por favor. Y antes de comenzar, queremos también recordarles que esta organización sindical tiene el Programa de Bienestar Físico Integral, el cual está llevando a cabo varias actividades para mantenernos saludables, lo que es físicamente, mentalmente y espiritualmente. Esperemos que nos estén acompañando en ese reto también. Hoy más adelante a las 12 tendremos una sesión también con la licenciada Samantha, que se llama Alimentación Intuitiva. Espero que también nos acompañen o le comenten ahí a sus compañeros, que vamos a tener esta sesión ahorita a las 12 del día y mañana. Tenemos otra que se llama Relaciones Interpersonales, con la licenciada Mosqueda, y también son muy buenas sus sesiones, espero que nos acompañen. Y bueno, sin más preámbulo, Daisy, te dejo aquí con nuestros compañeros, pongamos y disfrutamos mucho de esta sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como ya les comentaron, mi nombre es Daisy González, yo también soy estudiante de Relaciones Industriales, y el día de hoy pues vamos a ver lo que viene siendo el Home Office y sus efectos en el trabajador. Entonces, si no hay más preámbulos, pues vamos a comenzar. ¿Qué es el Home Office? Bueno, pues el Home Office es un sinónimo de teletrabajo, es decir, que es el trabajo remoto que se hace desde casa. Como lo hemos venido viendo, a partir del año 2020, que fue cuando inició la cuarentena, pues tuvimos que retomar o tomar medidas preventivas para pues prevenir lo que viene siendo el COVID-19. Entonces, como una de esas medidas, pues fue lo que viene siendo el Home Office, ¿no? Que pues es el trabajo que nosotros hacemos ahorita desde nuestras casas. A medida que pues la tecnología ha ido avanzando, pues se han hecho más los trabajadores, pues hemos utilizado más lo que viene siendo todo este tipo de telecomunicaciones para poder trabajar desde casa. Bueno, trabajar desde casa, pues solía ser una elección solo para ciertos profesionales que ya tenían como más experiencia o su profesión o su carrera, estaba más encaminado a lo que era este tipo de trabajo. Podría decirse como las personas que se dedican a la informática, que trabajan desde su casa o trabajan desde su computadora. Sin embargo, como ya habíamos platicado debido al COVID, pues esto se tuvo que implementar ya no nada más en ese tipo de profesiones, sino pues en otras, ¿no? Sabemos que pues trabajar de manera remota no ha sido fácil para todos, ya que no todos pues tenemos las mismas ventajas o tenemos las mismas prioridades. Entonces, debemos de, como ya lo comentó el señor del sindicato, debemos de tener en cuenta todo esto y que hacer todo lo que está en nuestro alcance para disminuir los riesgos de las personas contagiadas. Entonces, gracias al trabajo remoto es que hemos podido prevenir lo que viene siendo más el contagio del COVID. Bueno, el camino hacia la digitalización y distintos modelos de trabajo era la dirección a la cual estábamos encaminados todas las empresas. Sin embargo, el proceso de adaptación e implementación fue más rápido de lo que esperábamos gracias al COVID. Se piensa que el home office es un tema de la actualidad, pero pues en realidad no. El home office ya se hacía anteriormente, solo que solo eran como para profesiones pues menos... Pues como... No quiero decir esta palabra. Bueno, más bien como profesiones no tan profesionistas como nosotros, por así decirlo, sino eran como más oficios, como los que eran los herreros, los que hacen cerámica o ese tipo de cosas, ya que ellos pues atendían a su clientela dentro de su casa y trabajaban dentro de su casa y entregaban su trabajo dentro de su casa. Entonces, el home office realmente no es un tema de actualidad. Quizás se dio el auge ahorita con lo de la pandemia y gracias a las tecnologías pues se ha implementado más. Sin embargo, este ya se daba anteriormente. Es importante tener en cuenta que pues hacer home office no solo se trata de poner un espacio en tu hogar y de tener la mejor conexión, sino pues también tener cualidades para hacer lo que viene siendo un buen home office. Como por ejemplo, pues la disciplina. Es importante que establezcamos un horario de trabajo y cuántas horas le vamos a dedicar a este trabajo. También es muy importante tener concentración ya que como estamos en nuestras casas muchas veces hay distractores que nos pueden, várgame la redundancia, distraer de nuestro trabajo y hacer que seamos menos eficaces o que tardemos más en completar las tareas que teníamos fijadas para ese día. También se trata de tener el mismo nivel de ser responsables y ser autosuficientes ya que al estar escasos de autoridad muchas veces lo que llegamos a hacer es como que, bueno, pues ahorita puedo hacer esto y lo vamos postergando, ¿no? De que mejor más tarde o quizás más al rato. Entonces debemos de ser responsables y debemos de ser autosuficientes para que así también podamos ser más eficientes e ir acompletando nuestras tareas. Además de eso, pues tenemos lo que vienen siendo las herramientas para el home office que, bueno, como ya conocemos varias, algunas son lo que viene siendo Zoom que es lo que ahorita estamos utilizando que nos ha permitido seguir comunicados y tener como este tipo de talleres conferencias que nos unen más a nuestra empresa y no nos dejan a un lado. Sin embargo, pues no es la única. También tenemos lo que viene siendo Google Home que es más que nada estar como mensajeándose en contacto también con tus superiores con con tus compañeros para ir viendo el progreso de nuestro de nuestras tareas y ver el cumplimiento de los objetivos. También tenemos Skype que es muy parecido a Zoom pero es un poco más ¿cómo puedo decirlo? Un poco más profesional ya que pues es en base a tus contactos pero igual pues sirve de la misma manera para hacer conferencias para hacer videollamadas para hacer talleres entre muchos otros también tenemos lo que viene bueno normalmente los asistentes de voz no son muy conocidos o no son muy aprovechados al 100% ya que no sabemos en realidad cuáles son todas sus funciones entonces también es muy importante que sepamos que los asistentes de voz pueden ser de gran utilidad para mejorar nuestro home office por ejemplo tenemos a Siri a Google Home Alexa son muy útiles ya que ellos nos nos pueden ayudar a sincronizar nuestros calendarios y que vayamos al día con nuestras tareas también pueden organizar crear y crear eventos que eso también pues nos sirve a nosotros para para ver no sé a lo mejor si mañana tenemos una junta pues que no se nos olvide que precisamente mañana tenemos una junta ya que ustedes pues pueden establecer cuándo quieren que les recuerde en qué momento si quieren que sea un día antes o dos días antes o que les esté recordando toda la semana que precisamente van a tener una junta tal día a tal hora también pueden establecer recordatorios alarmas etcétera realmente estas son herramientas muy 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 útiles y son muy poderosas y se saben aprovechar al 100% ya que pues ayudan a un correcto funcionamiento del home office pero bueno vamos a pasar ahora a hablar lo que viene siendo pues las ventajas y las desventajas del home office para ir viendo un poquito más qué qué consecuencias ha traído la sociedad el home office bueno como ventajas tenemos que ha disminuido el ausentismo ya que pues al ser de nuestra casa ya no podemos poner como tantos pretextos de que ay no sé me sentía mal o no pude llegar porque hubo un avión trafical o ese tipo de cosas no ya porque ya estamos en nuestras casas y hay mejor conexión bueno tenemos una conexión ya casi nadie está exento de tener el internet en sus casas entonces es muchísimo más fácil podernos conectar aunque sea no sé dos tres horas o una hora como lo estamos haciendo ahora y poder contactarnos ver cómo vamos qué es lo que estamos haciendo cuáles objetivos ya se cumplieron etcétera nos exponemos menos a las enfermedades y como ya lo hemos visto gracias al home office pues hemos logrado que el contagio del COVID no sea tan severo ya que muchos estamos haciendo o haciendo el trabajo desde casa lo que evita que estemos propensos al contagio hay aumento de productividad y hay mejores resultados como estamos en nuestras casas muchas veces no le dedicamos por ejemplo como en el trabajo que estamos de cierta por ejemplo de 8 de la mañana a 4 de la tarde ya que podemos dedicarle menos tiempo pero igual de productividad por ejemplo no sé me levanto a las 8 y y quiero y quiero trabajar de 9 a 11 de la mañana me tomo un descanso y de 12 a 2 de la tarde sigo entonces lo podemos ir pausando y cada quien va a su ritmo y eso también aumenta los resultados porque estás en menor estrés quizás y vas avanzando a tu ritmo a muchas personas les funciona eso también pues ahorramos gastos ya sea por ejemplo si estamos en la oficina pues la empresa se ahorra lo que viene siendo gastos de luz gastos de internet etcétera y nosotros como trabajadores podemos ahorrar los gastos de gasolina o gastos del transporte que tenemos que usar etcétera la contratación de mejores profesionales ya que pues están mejor capacitados al ya tener un mejor uso en estas nuevas circunstancias que utilizan más todas estas aplicaciones ¿no? entonces para ustedes es como un beneficio que ustedes aprendan a utilizar este tipo de herramientas alimentación más saludable de igual manera al estar en nuestra casa pues ya podemos comer mejor comer a nuestros tiempos no tenemos que estresarnos porque tenemos estos pendientes porque podemos dedicarle el tiempo a la hora que nosotros queramos tenemos mayor lealtad ya que pues de cierta manera la empresa sentimos que la empresa está como más al pendiente de nosotros o que nos o que están teniendo alguna atención con nosotros al preocuparse porque no quieren que nos enfermos nos enfermemos y tenemos una menor contaminación también ya que pues como lo hemos visto el CO2 se redujo bastante en este tiempo que no estuvimos utilizando tanto los carros o que no había tantos transportes entonces pues también es una ventaja ¿cuál es una de las desventajas? pues abuso de las reuniones en línea muchas veces creemos que por igual por estar en nuestras casas nuestros jefes o nuestros superiores piensan que no hay otra cosa que hacer y todo el tiempo quieren estar como metidos en reuniones ¿no? tener reuniones a las 8 de la mañana y luego tener otra reunión a las 10 de la mañana y luego otra reunión a las 2 de la tarde etcétera y pues eso tampoco a veces puede causar cierto estrés a nuestros trabajadores jornadas de labores extendidas si bien como les comentaba ustedes pueden organizar sus tiempos pero hay personas que en lugar de tomarse como esas pausas lo que quieren hacer es como hacer muchas horas de trabajo para ya después descansar sin embargo eso puede ser contraproducente ya que se acostumbran a estar trabajando todo el tiempo que cuando ya no lo hacen pues no se sienten a gusto y entonces pueden llegar a tener ese tipo de comportamientos y tener jornadas muy 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 extensas a pesar de que estén en su casa el aumento de estrés quizás al no convivir tan mediáticamente con otras personas y estar frente a su computadora pues les causa un poco de estrés y es precisamente de este tema que vamos a abordar un poquito más adelante de igual manera se aíslan muchas personas se aíslan y y eso también puede ser contraproducente el poco soporte tecnológico pues a veces no tenemos una buena conexión y eso hace que nos desesperemos un poco yo siento que a todo mundo en este tiempo de COVID pues nos ha pasado como ya les había dicho tenemos varias distracciones al estar en nuestra casa que si están nuestros hijos por ejemplo que ya uno lloró que ya se pelearon que necesitan esto sobre todo cuando tenemos hijos más pequeños vulnerabilidad de la privacidad pues al estar en nuestra casa obviamente aunque escojamos un pequeño espacio no es lo mismo porque pueden entrar en cualquier momento o si necesitan algo alguna emergencia pues pueden llegar a interrumpir la ergonomía eso es muy importante ya que pues el estar todo el tiempo sentados o frente a la computadora puede causar muchos daños en nuestra postura y en nuestro sistema empresas fantasma esto se ha dado mucho en la actualidad ya que de igual manera a causa del COVID muchas personas se quedaron sin empleo y esto ha propiciado a que se se hagan empresas fantasmas lo que hace muy vulnerables a las personas que se quedaron sin empleo y son más fáciles de atraer entonces también debemos de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones bueno como ya les comenté vamos a hablar sobre lo que vienen siendo los efectos en los trabajadores el coste de trabajar en casa pues ha traído diferentes cambios a nivel mental en cada uno de nosotros tenemos por ejemplo lo que viene siendo el síndrome de burnout profesional que pues más que nada este síndrome es un desgaste profesional así se le se le llama en español este se da bajo la respuesta de que de un trabajador cuando un trabajador percibe la diferencia en no más bien no percibe la diferencia entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral esto que quiere decir que está tan inmenso en su vida laboral o en sus actividades laborales que ya no sabe diferenciar o ya no está inmerso en lo que viene siendo su vida cotidiana como con su familia no sé si a ustedes este tipo de más bien han sufrido de burnout porque estas situaciones se han dado muy 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 de se están tan concentrados o se enfocan tanto en su trabajo que se olvidan de las personas que están alrededor se manifiesta principalmente por agotamiento emocional conductas negativas a sus compañeros es decir que siempre está de mal es ese compañero que siempre está de malas que no quiere convivir con nadie etcétera con sentimientos de baja realización personal que no se siente productivo o que siente que lo que él está haciendo no lo está llevando hacia donde él quisiera estar o que se siente estancado este burnout es gradual o sea no se da como de inmediatamente sino que se va manifestando poco a poco y es una respuesta al estrés laboral crónico o sea está tan 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 estresado por estar en su trabajo que ya lo pues tiene como consecuencia lo que viene siendo el burnout ¿qué trae como consecuencia? pues la pérdida de iniciativa como les comentaba las personas que padecen de esto pues se sienten desmotivadas sienten que su vida ya no o como profesionistas ya no están avanzando tienen dificultad para el trabajo del equipo no les gusta no empiezan como a ya no quererse relacionar con sus compañeros prefieren estar aislados de las demás personas el pérdida del sentimiento de pertenencia a la empresa ya no se sienten a gusto donde están trabajando desearían estar trabajando en otro lado en comunicación o aislamiento social riesgo o inorvencia de las normas de seguridad e higiene como les comentaba sobre los temas ergonómicos y las posturas es más que nada eso de que como están todo el tiempo sentados o en frente de su computadora suelen tener ciertos tipos de problemas que se enfocan más que nada a la postura a la columna etcétera pero esto se puede ir agravando dificultades separación del tiempo libre y tiempo de trabajo se enfocan tanto en su trabajo que ya para ellos ya no tienen tiempo para otra cosa que no sea el trabajo dificultades en el manejo de la tecnología se frustran muy fácilmente si por ejemplo se les da el internet o si por ejemplo están trabajando a lo mejor en una aplicación nueva y no saben del todo cómo se maneja se frustran se frustran inmediatamente distractibilidad por el cuidado de terceros o actividades no laborales como les comento como que deja de importarles las demás personas se aíslan completamente no les gusta trabajar en equipo o sea solo se enfocan en hacer su trabajo y nada más cómo evitar la desmotivación causada por el home office bueno uno de estos es el trabajo de co-working que este es pues trabajar desde un entorno profesional cómodo y seguro pero que también esté cerca de su hogar o sea no es como tanto ir al trabajo sino como a lo mejor asignar una o alquilar una oficina que esté aislada pero que también esté cerca de tu casa para que no te sientas tan en riesgo la metodología mixta que creo que es uno de los que estamos utilizando más a menudo que es el trabajo presencial y también hacer home office que son días que a lo mejor vas a la oficina trabajas convives con tus compañeros pero hay otros días en los que haces home office estás trabajando desde tu casa y pues así tampoco no te estás exponiendo tanto este pues ofrece realmente buenos resultados tanto para los empleados y de igual manera disminuye el contacto con tus compañeros y las plataformas no solo se pueden utilizar para el trabajo en casa sino también pues para convivir con tus compañeros promover una puede ser que un día con un compañero que te llaman con un compañero que te calla de su trabajo le sabes que pues por el COVID a lo mejor no nos podemos ver pero podemos charlar un rato así igual por medio de la computadora hacer videollamada platicar etcétera que más pues promover la actividad física la empresa o las empresas lo que pueden hacer para promover esta actividad pues es más que nada ofrecerles este no sé que si llevan pruebas de que están realizando ejercicio les pueden regalar un bono o inclusive ellos mismos pues tratar como de organizar ciertas actividades que a ustedes lo saquen de su casa y promueva precisamente lo que viene siendo el deporte ¿qué más? fomentar dinámicas en grupo fomentar las dinámicas en grupo esto ¿qué quiere decir? o más bien ¿qué es lo que ocasiona? que fortalece las relaciones entre compañeros y desarrolla las capacidades de cada uno de ustedes esto la verdad siempre se ha promovido las dinámicas en grupo suelen ser actividades que pues te ayudan a relacionarte con tus compañeros y esto pues fortalece las relaciones laborales y hace que la empresa pues funcione de una mejor manera hay mayor motivación mejor productividad se llevan mejor el trabajo en equipo también suele ser este más se da muchísimo más fácil y el feedback continuo a pesar de que pues no estamos en contacto eso no quiere decir que tengamos que descuidar nuestros deberes ya sea como líderes o como colaboradores o como compañeros siempre es bueno que te estén retroalimentando y que te estén diciendo no sé que que a lo mejor lo que hiciste estuvo bien que te feliciten que te digan esto estuvo bien pero a lo mejor te faltó esto porque no se trata como de tampoco hacer menos a la persona sino darle una retroalimentación que le sea positiva y que le ayude pues a mejorar bueno aquí tenemos varias porcentajes que a mí pues quisiera que que tuvieran que le tomaran importancia ya que es preocupante por ejemplo dice el 63% de las compañías considera continuar con este formato una vez que pase la contingencia bueno muchas veces o todavía muchos de nosotros estamos creyendo que el home office se va a ir o cuando termine la pandemia pues ya no va ya no va a haber home office pero pues es una realidad que tenemos que ir aceptando poco a poco y pues tenemos que ir actualizándonos también nosotros para poder este estar como a la par de ser competentes más que nada porque el home office es una realidad y es algo que ya se va a quedar porque como ya lo hemos visto pues tiene muchas ventajas 9 de cada 10 trabajadores elegiría seguir con home office pero el 56% no ve equilibrio entre las actividades personales y laborales creo que esto es muy bien el home office ha sido para quedarse como 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 empresas tenemos que buscar ese equilibrio ya que a nosotros pues bueno más bien no es bueno que nuestro personal no sepa distinguir su vida personal entre lo laboral bueno les comentaba que bueno si me escuchan les comentaba que el home office ha traído como consecuencia lo que viene siendo el burnout pero no solo eso sino que también ha causado estrés muchas personas inclusive se han llegado a dar la vida a consecuencia del estrés además el 85% de las compañías considera que se ha conservado o elevado o elevado la productividad mientras que el 82% de los colaboradores asegura que la comunicación en el equipo de trabajo se ha mantenido o se ha mejorado como pues ya les he venido repitiendo mucho esto pero pues es una realidad y tenemos que afrontarla siempre y cuando también hay buscando las medidas necesarias para que este burnout sea de manera correcta y el trabajo en equipo como les comentaba pues es muy importante que lo tengamos muy en cuenta con lo que viene siendo el home office bueno antes de hacer la actividad me gustaría que hiciéramos un foro y que pusieran algunas preguntitas en en el chat yo las voy a ir leyendo y vamos a ir comentando un poco más sobre lo que ustedes piensan acerca del home office o cómo les está apareciendo los datos que yo les estoy dando dice si organizas tu tiempo y respetas tiempos y no mezclar actividades de casa con oficina creo que sí funciona me gustaría también que por ejemplo nos compartieran las estrategias que ustedes han implementado para pues poder hacer un buen home office yo ya les mencioné algunas pero pues también me gustaría que ustedes dijeran un poco o nos dijeran un poco cómo han sobrellevado el home office ok este bueno las herramientas de voz como Alexa pues tú puedes descargar la aplicación en tu celular y es muy fácil de utilizar solo la configuras y pues puedes adaptarla a ti es muy fácil como decirle a Alexa quiero que me recuerdes tal día tal hora este que tengo este plan y pues lo hacen es muy fácil realmente de utilizar dice aún no existen familias que no cuentan con internet ni servicios de cómputo y esto los agobia sí en efecto como les comentaba no todos tenemos las mismas posibilidades entonces también hay que implementar que nos sirvan a todos obviamente no se recomienda que en las organizaciones haya un home office por completo o en su totalidad ya que pues no todas como lo comentan no todas las personas tienen la posibilidad de conectarse y es algo que tampoco se puede exigir así como de si no tienes internet te voy a correr del trabajo entonces hay que hay que buscar estrategias para que funcione para todos dice a mí lo que me producía estrés es que las plataformas estaban muy saturadas y sólo podían entrar a las capacitaciones en la madrugada si eso también es un problema ya que pues con mucho muy difícil o o o entonces pues sí es un poco poco tiempo en años que hoy mejor así por decir han tratado de que todo esto sea un poco más rápido y han mejorado este tipo de cosas para que poco a poco vayan en disminución como sabemos pues la red es muy importante entonces sí se ha visto un gran cambio en este tipo de situaciones ya que son un poco es un poco más rápida dice se estresa uno demasiado cuando se va la luz y estás en ponencia sí sí a mí también me ha llegado a pasar bueno por ejemplo o inclusive cuando estamos dando un taller uno como como conferencista como panelista a veces se estresa mucho de que estamos dando un taller por una por otra circunstancia al 100% que porque no se oye bien que porque no se ve bien que porque se pausa etcétera pero pues son cosas que se dan y son cosas que también uno a veces no puede evitar entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todo ese tipo de situaciones y que como organización seamos comprensivos y seamos pacientes en eso que bueno me da mucho gusto que esté siendo útil para cada uno de ustedes dice tener un espacio sin ruidos o algún distractor exclusivo para realizar estas actividades tener tu computadora y un buen servicio internet si eso es muy importante ya que pues evitar los distractores a ti hace que te concentres mejor y estos distractores muchas veces pues suelen ser ruidos o inclusive por ejemplo cuando no tienes una buena conectividad que es lo que llegas a hacer bueno pues en lo que se restaura mi conectividad voy a estar haciendo esta situación o voy a revisar el celular y ya cuando revisaste el celular pues ya se te fueron una hora dos horas media hora y es tiempo perdido hola buenos días yo noto en el caso de mis hijos que es más ligero el trabajo si este bueno para las futuras generaciones ellas se tienen como esa capacidad o esa habilidad de adaptarse más fácilmente entonces para ellos si es un poco más fácil sin embargo bueno yo hablo en mi caso a mí al principio cuando empezó lo de la pandemia me costó un poco de trabajo adaptarme a a hacer un home office el burnout normalmente se da más en las personas que están como en en su trabajo están como en contacto relación con otras personas entonces bueno como 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 lo dice mi 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 licenciatura pues yo soy relacionista industrial entonces yo estaba muy acostumbrada en estar relacionándome con otras personas estar haciendo talleres estar yendo a conferencias esto que el otro y cuando nos llegó el COVID y que nos mandaron a nuestra casa para mí sí sí fue muy difícil adaptarme a tener que dar mis talleres o dar mis ponencias así en 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 por vía de la computadora sin embargo pues poco a poco también yo tuve que adaptarme porque les digo esto es algo que se va a quedar y es algo que tenemos que ir este pues haciéndonos a la idea dicen las en las oficinas la mayoría de los casos el internet no es muy bueno y es está bien tomar las capacitaciones en casa pues en las áreas se satura porque todos toman al mismo tiempo la capacitación sí también es algo que las empresas tienen muy en cuenta ese tipo de situaciones que como el internet pues claro no lo utilizan dos o tres personas sino a veces son 150 200 personas los que están conectadas a ese internet muchas veces si dan como el chance de que te puedas tomar los talleres en tu casa y eso también es muy bueno son estrategias que han estado implementando dice el home office se vuelve más sedentario y no hay comunicación con compañeros y relaciones con compañeros sí exactamente como como ya lo habíamos comentado muchas veces uno se concentra tanto en solo hacer su trabajo que pierde esa ese como relacionarse entre nosotros entonces como yo les comentaba hay varias estrategias que se pueden utilizar para hacer un buen home office y uno de estos es pues el trabajo mixto es algo que las empresas hoy en día están implementando mucho ya que no podemos hacer a un lado las relaciones entre personas como seres humanos esa es nuestra naturaleza es relacionarnos con los demás si nosotros dejamos de relacionarnos pues es cuando se vienen todas estas consecuencias o todos estos enfermedades como el estrés como el burnout entonces sí es muy importante que nosotros como organización tengamos presente que los que nuestros trabajadores no no pueden solamente estar inmersos en el teletrabajo sino que también darles darles sus espacios para que se relacionen con su familia se relacionen con sus compañeros y así pueda haber como un balance organizando organizando tiempos para atención familiar y al trabajo porque finalmente no se puede dejar de hacer ninguna de las dos y reconocer las ventajas del ahorro al no tener que desplazarme y los tiempos además las que tenemos hijos podemos estar más al pendiente en las cuestiones escolares si esto es correcto también ha sido una de las ventajas que nos ha brindado el burnout que bueno muchas mamás dejaron de estar al pendiente o no estaban al pendiente al 100% de sus hijos por estar en el trabajo y ahora que ya hacen el trabajo desde casa pues tienen un poquito más de comunicación las relaciones entre familia también se ha ido mejorando dice en mi caso no fue una experiencia buena el home office debido a que tenía que dar más de mi tiempo laboral para finalizar en tiempo y forma debido a que el proceso que realizo tiene tiempos ya proyectados tenía estrés y tenía ansiedad de estar en casa si eso si se llegó a dar muchas veces entonces pero es importante que nosotros tanto como empresa como trabajadores fomentemos estrategias o implementemos estrategias que nos puedan ayudar a llevar una vida laboral y una vida normal o una vida cotidiana de manera adecuada ya sé que se los he repetido muchas veces pero si es importante que nosotros como organización tengamos esto en cuenta que nuestros trabajadores son seres humanos y que necesitan relacionarse no nada más estar en la computadora para poder tener una vida más amena y tener mejor salud porque aunque muchas veces no se crea realmente la salud mental si es muy importante para que también la empresa pueda desarrollarse de manera efectiva ya que si tenemos trabajadores contentos vamos a tener mayor productividad que más de acuerdo a las opiniones de algunos compañeros y compañeras refieren que se les hace difícil llevar a cabo capacitaciones en casa ya que tienen muchas cosas que hacer si muchas como ya lo comentamos el trabajo cuando estamos haciendo home office muchas veces el trabajo de casa y el trabajo de oficina se juntan por eso es muy importante saber cómo distribuir nuestros tiempos y creo que son todos bueno si ya no tienen alguna otra duda o algún otro comentario aquí dice en lo personal creo que esta contingencia nos generó desconcierto y solo nos hemos estado adoptando dice yo me coloco en un lugar solitario ya que y que no exista paso de personas así mismo le informo a mi familia que estará en capacitación para cualquier ruido principalmente en la casa si bien el home office ya es una realidad cómo se explicaría la parte de las obligaciones y derechos los cuales están enfocados en el trabajo presencial bueno este es un tema muy importante ya que en la cámara de diputados si se ha venido hablando más un poco más sobre cómo se van a cómo hacer o cómo hacer que la ley también favorezca el trabajo en casa entonces es algo a lo que debemos de estar muy al pendiente ya que si hay temas y si si se están buscando soluciones para este tipo de preguntas este pues nada más quiero comentarles ahorita antes de finalizar la reunión se estará publicando en el chat de esta reunión el link para que ustedes hagan su registro y encuesta de satisfacción es muy importante que lo llenen con sus datos completos y correctos para poderles hacer llegar su constancia de participación y nos vemos en la siguiente conferencia el próximo martes que tengan un excelente día